Miren, aquí voy por Ruiz Cortines, en nombre de uno de los expresidentes de México. Entonces, Donolfo Ruiz Cortines quizá fue el último gobernante, que no podemos decir cosas malas de él. Vino ya después del reparto agrario de la Zocarda, todavía estaba muy fuerte la figura del general. Y Donolfo Ruiz Cortines fue un gobierno tranquilo. Sin embargo, después vio la descomposición cuando se dieron los primeros pasos para acogerse al sistema neoliberal. Lo que empezó con todo esto, pues, básicamente, antes. Pues, los gobiernos de Echeverría Álvarez y López Portillo, pues, fueron gobiernos que les dijera. Entonces, el presidente hacía todo lo que quería. El criminal de Gustavo Díaz Ordaz, pues, ese. Bueno, eso fue lo peor. Y les digo, Donolfo Ruiz Cortines, sí, es que fue un gobernante que lo hizo de buena manera. Digamos que no había corrupción en el gobierno. O si la había, pues, era muy mínimo. O sea, no, no era, no era el criterio. Ahorita, si tú quieres avanzar, pues, tienes que rapear, ¿no? Los maestros, yo, a mí me pasó eso, ¿no? Yo creo que de nadie abusaron más laboralmente en la zona escolar donde estuve trabajando. ¿Qué hace a mí? Violación de derechos de manera sistemática. Yo creo que me veían tan poderoso, no sé qué. Que se unían todos para chingar. Entonces, los maestros no son, en lo general, primaria, secundaria, que fue donde yo trabajé. No son un dechado de virtudes, ni tampoco de respeto a los derechos de sus compañeros, no. Todavía ahorita están divididos en democráticos. Y charros, los charros afuera del gobierno, que sea. O sea, llámese la 4T, antes estuvieron con el PRI, estuvieron con doña Lester Gordillo. Ahora, pues, están con el gobierno. Y también, amigos, los democráticos. Hay como seis grupos en todo el Estado. Y a todos, el gobierno del Estado les da gestoría. O sea, a todos les da, les suelta algo para controlarlos. Y se les olvida que lo más importante son los derechos de los trabajadores. Velar por su seguridad, que haya medicamentos, que haya prestaciones, que se cumplan. Que a los maestros se les pague a tiempo. Entonces, yo no digo que no haya buenos maestros. Hay poquitos, sí los hay. Nada más que lo que sí veo es que los maestros somos muy dejados. Y si nosotros respingamos, nos echan encima toda la gallera. Y a los demás les infunden miedo y no se meten. Te dejan morir en la raya. O sea, que de hecho, los profes que no protestan, pues, no protestan ni, pues, se los llevan de borregada. Pero no protestan por la violación de derechos. Ellos barbean y que dicen, bueno, es que así me conviene. Quédate, quédate, echan a perder el sindicato. Echen a perder esa corriente que tanto trabajo nos costó. Construir en el 88 con el maestro Delfino Paredes. Delfino Paredes con los charros, tú si puedes. Con el maestro Serafín Solachi de la región de Zacapa. Con Matías Fajardo, acá en Zamora. Y sobre todo, Acá. Con varia gente que estuvimos dando la lucha desde los principios. Juan Pérez, pues, fue... Se ha sido acomodadizo, arrimado, güey. Pero, amigos, hubo alguien que un día platicamos con él en su casa. Estaba Matías Fajardo. Estaba su servidor. Y estaba esa otra persona. ¿A quién me refiero, amigos? Al compañero Francisco Javier Acuña. Mis respetos, mi admiración. Un gran luchador social. Por desgracia, perdió la vida un día último de diciembre cuando regresaba a su hogar, a Zamora. Vale, usted dice, a ver, yo lo vi medio raro eso. No quiero meter cesaña, simplemente lo malo. No tengo elementos, pero sí se le hizo raro. Porque él mantuvo la unidad y sobre todo los principios. Nunca lo vi actuando mal. Nunca. Recuerdo que una ocasión un compañero de los charros ahí en la secundaria de trabajadores ahora, Luis Padilla, Nervo, lo iba a golpear. Y no hombre, ese fulano tenía fama de golpeador, de bravo, ¿no? Pues, imagínate, se topó con, se topó acá con nosotros. Entonces, el compañero Antonio Carrillo allá agarró un leño y yo le dije, suéltemelo. Entonces, estaba muy joven, estaba joven aquí entonces. Estaba muy fuerte. Dije, suéltemelo. Echéme la pajada. No amarró. El leño era para detener a los que se iban a meter a hacerle paro, defenderlo, ¿no? No amarró. Qué bronca, se mete uno para formar un movimiento hasta enfrentarse uno hasta con compañeros para que otros fulanos, desgraciados, oportunistas, como los que están ahora, vivan de esa corriente. Los charros, simplemente, a mí nunca me faltaba un respeto. Nunca. ¿Qué era de otra corriente? Pues sí. que nosotros éramos los rebeldes, que éramos los inconformes, lo que nos partimos la madre aquella ocasión allá en Uruapan, que se iban a establecer allí. y como locos nos fuimos, amigos, en caravana a la ciudad de Morelia. Qué tiempos aquellos. Pero como hombro a hombro, amigos, luchamos. no me arrepiento, no me arrepiento. Algunos se cambiaron de bando. Los que eran charros y que violaban nuestros derechos, no me refiero a los charros de arriba, me refiero a los charros acá abajo, que eran de otra corriente, esos eran los peores, los compañeros de la escuela. ahora se revistieron de pureza, se revistieron de de democracia, así como se revistieron todos los chapulines también, se revistieron de la 4T. El oportunismo de nuestro pueblo y el magisterio lo ha puesto de patente. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué lástima, desde aquí mi repudio a ese tipo de expresiones. Zona por zona, escuela por escuela, el maestro exige a diario democracia y más salario. Ese era nuestro grito de guerra, amigos. Ese era nuestro lema. Ese era nuestra consigna desde 1988 cuando surgió el movimiento democrático. Digamos que el movimiento democrático ha sido una analogía con la 4T. Quisimos ir muy lejos, quisimos cambiar a los charros porque creímos que la democracia iba a llegar a nuestro gremio. amigos, discúlpenme, yo desde que me jubilé no me les he parado ni a las escuelas. No, no tengo odio. Simple y sencillamente me aparto de toda esa gente que en su momento nosotros ayudamos, nosotros apoyamos, le respetamos sus derechos y después nos negaron, se doblegaron. A todos esos oportunistas hasta compadres hubo y compraron y que se aplastaron en las escuelas que fundamos, que yo fundé. De veras, y que ahora están aplastados allí. Vergüenza debiera darles. Es siempre nuestro país, desde las escuelas, desde la parte sindical. No creo ustedes que los maestros son un de hecho de virtudes. Menos de ciencia. Conciencia, pues, ¿cuál? No lo son. Uno o dos, disculpen, me pasó una partida de cobardes. La verdad. Y si alguien tiene duda, que me lo diga. Que me lo diga. Es una crítica fuerte. ¿Por qué? Porque nunca es tarde. Yo por mí, yo que ¿qué les pido? Ya no les pido nada. Es más, nunca les pedí. Lo único que hice fue manifestar mis derechos. Que no me lo respetaron, ni modo. A mí no me lo faltaron. Crearon una mala cultura. Crearon una mala dinámica. Destruyeron el sindicato. fomentaron la corrupción del gremio. vergüenza de bien a darles. Vergüenza de bien a darles. Como no podían destruirme. Pues que dijeron, vamos a unirnos. Porque este rato va a ser secretario de educación. Este rato nos va a brincar. ¿Ustedes creen que yo voy a cambiar ser funcionario por esto? ¿Por esto? Esto es hermoso. Este es el campo. Este es vida. Ustedes quédense en sus puestos allá en la chamba. Mientras yo disfruto de la naturaleza. Mientras yo platico aquí con mis cinco fans. Y denuncio las cochinadas que hacen. Y ustedes le confían la responsabilidad. ¿A un fulano de esos? Yo no. Yo no. La verdad no. Si no hay de otros, ni modo. El día que quieran que la educación cambie, el gobierno lo va a hacer. Ellos no se meten en broncas. Ellos dejan que se agarren acá. Dejan que nos chinguen, que abusen y todo. Ellos le dan quebrada al que tiene el poder. Así es. Son mafias que se hacen una con el gobierno. Tribunales no había. Yo llegué a denunciarlo en tribunales. No por... No. Me daban largas al asunto. Qué bueno que ahora vamos a tener la oportunidad de tener un tribunal. para que sea justicia. Pero si no cuidamos eso, si no le damos un sentido estrictamente de veras ético, amigos, olvídense. ¿Saben por qué? Porque las cochinadas salen de acá de abajo. Y luego, si vienen de arriba, pues va a arrasar. Así es, amigo. Y yo, aquí por los caminos de Michoacán. Yo, perreando al sindicato de profes. señores, padres de familia, no se atiro, no se conforman con esa miseria de educación. Eso es lo que les digo. No se conformen con esas miserias. una miseria de conocimiento. Pero, en fin, allá ustedes, sigan reproduciendo la ignorancia y las injusticias. Qué lástima que pues sí, sí se ha invertido en educación. Quizá hizo falta que el gobierno le invirtiera más en capacitar a los maestros. Muchos maestros les quieran titulados, están. Ahí Fox se les regaló el título. Vergüenza de ir a darles. Si yo estuviera en la condición, yo no voy a recibir. Yo no. Ya me hice la chamba, gracias. Le voy a recibir un título que yo no merezco. Que yo no obtuve. Por favor, hombre. Créeme, señoras, señores, aunque ustedes no lo crean, pero hay profesores de veras, una gran parte, no sé si una mayoría, me consta porque ahí en la chamba las conocí, tienen serios problemas de ortografía. qué bueno que ya está el chat GPT para que les corrija la ortografía. Oye, chat GPT, te voy a pedir un favor. Dígame, profesor. Quiero que me corrija la ortografía. A ver, dime el texto. Pongo el texto ahí mal escrito. ¿Y al chat GPT? Bueno, yo no compo el chat GPT para corregir ortografías, pero sí lo uso si compo una información de primera mano aquí de Patámbano, un lugar que no conozca, o consultas con qué distancia hay de tal lugar a tal lugar. Oye, etcétera, ¿no? Entonces, son valiosas herramientas de la tecnología que usarlas con, de veras, con, con maestría se puede lograr muchos avances en la educación. En el sentido de que tienen información a la mano, pero cuida que esa información realmente sea correcta porque hay veces que yo tengo que corregir al chat GPT, le digo, oye, ¿me puedes precisar esto? Porque ese dato no corresponde y lo corrige. y hasta me dice te agradezco que hayas hecho la corrección y lo archivo para que ya quede allí guardado y sirva para que otras personas consulten, amigos. A los profes, capacítense, de veras, eso es lo mejor que puede ocurrirle, cuando eso dignifican la práctica docente cuando eso dignifican tan noble profesión. Qué lástima que se esté perdiendo todo. Qué lástima que recorramos las mismas recuas, los mismos caminos, los mismos tiranos, los mismos oportunistas, los mismos desgraciados. Qué lástima que sea así todo. Así comentaba León Felipe, poeta, escritor del exilio español, que vivió a la mente ahorita. Amigos, ya entramos a Patamar, recuerden, hoy tenemos cambio de gobierno federal, ejecutivo, mis mejores deseos para que nuestro país continúe con el progreso, país más justo, más igualitario, más democrático, más educado, más trabajador, más equitativo, o sea, que se pague bien a la gente más incluyente y más criadoso, amigos, de la realidad, del medio ambiente, que no se desolví, la justicia social, la seguridad, la educación, y eso es fundamental, hay que pagar el bien a los policías también, porque está caramba, amigos, y va a traigo a la vez, la vez, se me ha hecho taquito, porque está caramba, bueno amigos, eso es lo que yo le pido al gobierno, que haya seguridad, que haya educación, que haya buenos salarios para todos, maestros, policías, este, trabajadores de los servicios públicos, los funcionarios, hay que trabajar, hay que producir, sino pues que vamos a repartir, para los adultos mayores, para los niños, para las madres, que solteras, que no pueden mantener a sus hijos, porque no se alcanza, que, en fin, todo eso amigos, no debo de despedir, no debo de despedir, inundémonos de bienestar, hay que crecer en grande, saludos para todos, desde aquí, desde Patamano, un fuerte abrazo, adiós, y gracias, por estar en el cotidiano 3.9 en YouTube, nada no cotidiano en Facebook, si te gustan los comentarios, y si quieres una mejor educación, aquí estamos, desde lo cotidiano, desde Patamano, adiós.